Esta canción se la dedico a todos aquellos que se han enamorado de uno cualquiera Me ha pasado a mí, si a mi vos no lo jalas de repente ¿Qué era ahora? No, 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 quizá, quizá, ahí voy Que triste es la vida cuando se enamoran de una linda mujer que todos la miran Pero ellos no saben que es una cualquiera, que solo su cuerpo es una falsedad y nada más Pero ellos no saben que es una cualquiera, que su hermoso cuerpo es una falsedad y nada más Ay, 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 triste es enamorarse Ay, 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 la mujer ¿Qué es falsa? Eres así, mujer, mujer Ahora sí, ahora sí estoy satisfecho Porque estoy haciendo conocer toda tu maldad Hoy en cualquiera Oh no, oh no Cuéntala, guardia Que triste es la vida cuando se enamoran de una linda mujer que todos la miran Pero ellos no saben que es una cualquiera, que solo su cuerpo es una falsedad y nada más Pero ellos no saben que es una cualquiera, que solo su cuerpo es una falsedad y nada más Ay, 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 triste es enamorarse Ay, 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 si enamoran de una linda mujer que es falsa Juega la, juega la, juega la olla perdito Porque ahora, ahora es cuando donde debemos ponernos Oh no, oh no, eso, eso Truma cualquier manito, pero ya, ya va a pasar eso Vaya, ya, ya, triste Enamorarse Oh, 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 oh Give my son Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh